Con Álvaro Castillo Ibarra ganarán Ibarra contará con más espacios públicos de calidad. Nuestra obra generará una gran cantidad de beneficios y ayudará a mejorar la calidad de vida de todos los ibarreños. Generaremos puntos de encuentro para la familia, el deporte, el turismo y el emprendimiento. Álvaro Castillo, alcalde. Vota por mi equipo, vota todo ocho.